Hola, si están piscinando o no cabrones, saludos al Guadaña, a Toño, a Sena, a Nacho Yo no sé por qué el pinche Nacho se está chupando, no invita el cabrón, una pinche chelita Pero hay esa rolita que se llama Brindo por Ti, eso es Brindo por Ti y eso más o menos dice así Brindo por Ti Brindo por Ti, yo no tengo un rico, pues quiero olvidarte en el cinto del adiós La vida que yo quiero que mi cosa es amor, con eso en esta noche me lloro en el alcohol Tomando con la banda con la pintura, con esa tanquina yo con el miedo Si me muestro, mi vida, esta noche, mi amor Levanten sus cosas, nosotros gritemos por mi dolor Suena de tu dolor, de tu beso, por mi amor Esa niña linda quiere entregarle todo mi amor Todo mi amor Solo a ver, todo me escucho a tu voz Lo siento a tu estaco, lo siento a tu palco Cuando la noche me saco, ves los ojos de mi canto Me empieza a dar, me empieza a cantar, me empieza a borrar Me empieza a ser de cañón, me va a recorrer Con el alcohol, me va a hacer Me canto, canto, me ha recorrer Me encanta, me va a estar contigo Me ha recorrer Me ha recorrer Me ha recorrer Me ha recorrer Me Me ha recorrer Y para dejecer esa canción, siempre por mi corazón ¡Suscríbete al canal!